En Zabingo compartimos el mismo gustito. Porque siempre hay hambre de nuevas historias. ¿Cómo no me avisaron que estás a la clara? ¡Sorpresa, güey! Con sorprendentes lugares y personas. ¿Qué estás haciendo en este bus? ¿En serio? Sí, pues. ¡Venga! Zabingo, sábado y domingo, desde las 4 y media de la tarde, por Televisión.